La cultura y tradición en su mayor esplendor, el ritmo y el sabor se unen para una gran celebración. La fiesta más alegre del año llegó, es momento de celebrar a nuestro santo patrón San Isidro Labrador. La ceiba se complace en invitarte a su Feria Isidro 2018, que dará comienzo con la elección y coronación de su nueva reina este próximo 12 de mayo. Acompáñennos durante nuestras fiestas y déjate envolver por el calor de la novia de Honduras y lo mejor de nosotros, su gente. ¡Gracias!